¡Vamos! ¡Vamos! No hay aflicción Ya excedí tu espera viva Van tres años sin empezar Como treinta No podrás pedir de otros mucho más Cielo de mi Haz que esta sala lleguera a su final Deja que me claven y me cubren de su mar Vos a ver, vos a ver Señor Vos a verme, vos a ver Señor Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Voy de morir Sepas como yo de lo que te sufre a mi No creíste, yo quiero ver Tiene algún futuro aquí Vos a verme, vos a ver Señor Vos a verme, vos a ver Señor Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Si yo muero, ¿qué te cua cambio? Si yo muero, ¿qué te cua cambio? Tiene algún lugar, vos a ver Señor Tiene algún lugar, vos a ver Señor Nuestro mundo te dedico a mi presente voluntad Dime tus razones por las que yo moriré Donde y como más te importa, me importa el porqué Dime tus razones por las que yo moriré Dime tus razones por las que yo moriré Como si fuera noventa Porque tengo tanto miedo de terminar Lo que pensaste es tu decisión Dime tus razones por las que yo moriré Dime tus razones por las que yo moriré Dime tus razones por las que yo moriré Prefiero moriré Dime tus razones por las que yo moriréé Gracias 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 Gracias